Los procesos de fabricación son complejos, digamos, evolucionarlos cuesta mucho desde el punto de vista de I más D y fluyen tantas variables que lógicamente el análisis puramente humano, pues bueno, digamos, su desarrollo es más lento. Sin embargo, gracias a las técnicas avanzadas de analítica, por ejemplo, inteligencia artificial, puede, digamos, o evidencia lo que está sucediendo en los procesos de una manera más rápido y, por tanto, podemos obtener algoritmos de optimización de los procesos, etcétera. El operario también puede guiar a la máquina de una manera mucho más intuitiva, etcétera, y bueno, eso se obtiene gracias a la digitalización.